Hola familia, hola, esta es la forma que vamos a empezar hoy, Texas, Sarmis and more Mira nomas, mira nomas, nos vinimos para echar desmadre raza, como están? Mira nomas, bienvenidos otra vez más al canal, estamos echando unos pinches quemones, unas pinches vueltas Empezamos a toda madre, echando desmadre, como siempre, mira nomas, que bonito se mira el pinche parqueadero Aquí está llegando la raza, están viniéndose, todos los clubes, Car Club San Antonio 210 represent, represent Where the fuck you are, where you at? Venganse para acá, para que vean que está chingón el desmadre, no pasa absolutamente nada Mira nomas, quieren quemar un poquito de llanta, quieren echar un poquito de desmadre Aquí es donde se puede, nos prestaron este pedacito, mientras que todo esté tranquilo, no pase mayores, todo está bien Todo está bien, mira nomas Mucha gente empezó ahorita una chispeadita y muchos se asustaron, pero pues nosotros nos quedamos Que es que vamos a ver los videos, que es que vamos a ver como queman llanta Vamos a ver a los chavalones, a las chabalonas, a todos los que están cruising around Que están viendo aquí, miren siempre hay gente que ya viene seguido, seguido Siempre los vamos a encontrar aquí Gente que viene nuevo ¿Vieron? ¿Qué hule? ¿Qué hule? Ahí se va a meter el pinche buscanton Ahí se va a meter Miren nomas Miren nomas esta chingonería Fíjense nomas Está pasada de verga la troquita esta Está, miren nomas Guacha Guacha, guacha ¿Eh? Pinche baile, 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 baile Eso es como si hacen las pinches trocanas Está perrona la cabrona Vale, dejan decir en sus comentarios a los camaradas Qué pinche rollo con esta troquita nomas Miren nomas Está bien pasada de verga ¿Eh? No quema, no quema Está chingona, suicide doors Tiene un sonido pasado Está muy chingona Vamos a seguir aquí grabándoles A ver qué se ve, qué vemos ¿Quién quema llanta? ¿Quién no va a quemar llanta? Aquí están las muchachonas divirtiéndose You already know Having fun Let's take this Let's walk around A ver qué onda Look at this ¿Eh? Sí es carnales, así es Toda la raza siempre divirtiéndosela Ahí está las pinches rojitas Con su llanta Ahí va La familia ¿Eh? Aquí está la familia Como siempre divirtiéndose Cotorreándola Los niños Las mamás Los papás Vienen a eso De cotorrearlas Mientras salgan ahí en la camioneta Están divirtiéndose Los niños Si quieren salir Están en el lugar Los demás están cruciendo No pasa nada Tenemos trocas de todo estilo Carros de todo estilo Miren nomás Ahí debemos Siempre lo dicho Nunca faltan los papis 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 Miren Camaradas Ahorita vamos a ver aquí Un poquito más A ver qué está pasando Si venlos por ahí Ya saben Please say hello for me To me No pasa nada Puro pinche cotorreo Puro desmadre La madre Ese güey está bien pinche escandaloso Tenemos trocas Miren allá Con las ventas Con las ventas Rontas Las ventas Está chingón Está chingón Porque no se mira bien perro Aquí el pinche Blind Iron Guáchele Guáchele La raza nomás Dándole la vuelta aquí Al parque Echando desmadre Totorreándosela Miren Rusting Qué mole Estos camaradas Acá están Los acabamos de ver Por allá La military Nos los vamos a encontrar Por acá Como siempre Miren Esta es la que nada Que manda llantas La otra Me gusta el cuadro De esta De Nali La meta me pasa Me pasa ese cuadro De Nali Miren Acá hay más carros Hay más gente Está llegando más gente Son exactamente las A ver Vamos a ver Nueve y media Nueve veinticinco Nueve treinta y cinco Va llegando la gente Se está apenas acomodando Ya vimos dos que tres Quedando Llantas De hecho así como empezamos El video el día de hoy Vamos a hacer que vaya a quemar La llanta Ya mejor Miren aquí está Esta bonita Esta me gusta Este color De la truquita Y con los acentos Que le hicieron Se miren Se miren bien Ahi cuando acelta la llanta Airen nomás Otra vez Airen nomás No hombre Está pasada La chingada La truquita Esta Miren nomás Miren para que vean Con la luz de la truquita Miren como se miren Está muy bonita La truquita Esta la verdad Ya llegó la policía Ya nos vamos a tener que ir Ya llegaron los cabrones Ya llegaron los cabrones Ya llegaron los cabrones Y con los cabrones F*** F*** You got the police Coming F*** Hard this time So We're going to go We're going to go We're going to go